Quiero pedirte precisamente Si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y que toditos los días iba de mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás ya nada será igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Quiero pedirte estrellita si la beso a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y que toditos los días iba de mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás ya nada será igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Estrellita mía 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 Gracias por ver el video.